Música Continuando con el ciclo de entrevistas del stand de AgriTotal en la Rural 2013 estamos en esta oportunidad con Rubén Ferrero, presidente de CRAM ¿Cómo estás Rubén? Hola, bien, bien, visitando la muestra ¿Cómo estás viendo la muestra? Mirá, ya la recorrí el día de la apertura la muestra es una muestra importante en lo que refiere a lo mejor y lo más nuevo en tecnología pero también la importancia que tiene esta muestra es la geréntica ganadera la geréntica ganadera es una de las mejores del mundo y bueno, se ve representada este año como todos los años de una manera muy especial ¿Cómo, justamente hablando de la parte de ganadería ¿Cómo crees que cierra el año? ¿Está cambiando un poco las condiciones? ¿Pasamos de una retención a un escenario un poco más complejo? ¿Cómo lo ves? Nosotros atravesamos en lechería años muy duros donde sufrimos y padecimos la pérdida de 10 millones de cabezas el cierre de muchísimas plantas frigoríficas cerca de 15.000 personas relacionadas con la industria frigorífica que se quedó sin trabajo tuvimos en el 2010 un repunte pero lo que venimos vislumbrando y nosotros presentamos un trabajo desde CRA en el segundo semestre del 2011 donde vaticinábamos que íbamos a ingresar en el 2012 en el segundo semestre en una nueva crisis ganadera si no se revertía la situación que veníamos trayendo lamentablemente hoy estamos ingresando en esa segunda nueva crisis dentro de 10 años del kinerismo hoy estamos viendo que nosotros se está desprendiendo los productores de hembras no estamos teniendo el crecimiento que se pronosticaba podíamos llegar a tener y bueno, lamentablemente si no se revierte esta situación la ganadería argentina comienza a atravesar una situación muy compleja perfecto en cuanto a lo que tiene que ver con los otros negocios del trigo hoy estamos en una situación bastante complicada hubo un ida y vuelta bastante fuerte con el ministro de que no hay un reconocimiento de una crisis que se veía venir ¿qué opinión les merece a ustedes eso? ¿y cómo creen que va a terminar? lo del trigo es la crónica de una muerte anunciada nosotros lo venimos diciendo del 2006 como lo dijimos en su momento cuando hablamos de la carne por las primeras intervenciones del 2005-2006 lo del trigo es algo que iba a pasar lamentablemente estamos asistiendo ante un gobierno que niega la realidad ante un ministro que está totalmente ausente está de campaña por su provincia y lo que habla relacionado con el sector agropecuario a mi criterio son todas en algunos casos incongruencias al otro día decir que los pueblos aborígenes perciben 550 dólares por la tonelada de soja o sea, es alguien que no conoce lo que está pasando en la producción argentina solo hay que recorrer el país pero recorrerlo en serio no recorrerlo en los lugares donde lo están esperando 10 personas para aplaudirlo recorrerlo en serio y se va a dar cuenta que la situación ganadera es compleja la situación lechera más allá del leve repunte que tuvimos en los últimos 2 o 3 meses no alcanza, los costos productivos se van comiendo toda la rentabilidad la producción agrícola come el sol trigo está atravesando una situación compleja el maíz la soja hoy ya no es rentable o deja de ser rentable en muchísimos campos en aquellos lugares donde se pagan altos alquileres la rentabilidad en las economías regionales ha caído muchísimo nosotros lo que vislumbramos es que si no se revierte rápidamente esta rentabilidad en lo que se llama por ejemplo lo que es toda la zona el cordón fruto-hortícola lo que está pasando con los bovinos en el sur lo que pasa con la vid en la zona de Mendoza es muy preocupante y no tenemos respuesta de parte del gobierno nacional esperemos que eso en algún momento se revierta que el gobierno recapacite que se dé cuenta de que continuar con este camino vamos a tener una producción muy inferior en muchísimos rubros relacionados con el sector agropecuario bien por qué o sea esto quizás más a nivel personal por qué crees que algunos sectores tienen otra llegada al gobierno cuando en algún momento fueron críticos y el campo en ese sentido no lo pudo lograr no será que algunos otros sectores cambian de parecer nosotros seguimos diciendo lo mismo o sea nosotros no cambiamos de discurso y no estás hablando bien del gobierno cuando estás cerca hablando mal cuando estás alejando nosotros no hablamos ni bien ni mal del gobierno lo que decimos es que se vienen llevando adelante políticas equivocadas y lamentablemente tenemos razón en lo que estamos diciendo y no vamos a cambiar nuestro discurso porque sabemos que lo que estamos diciendo es lo que le está pasando a nuestro país así que si creen o esperan que por lo menos en mi caso desde CRA cambiemos el discurso bajemos la bandera de seguir apostando a mayor producción apostando a mayor federalismo apostando a que haya cada vez más dinero que quede en el interior del país para poder producir más no no esperen eso de nosotros vamos a seguir defendiendo los valores que venimos defendiendo y dentro de esos valores también incluyen no solo lo relacionado y lo relativo a lo que es la producción agropecuaria sino a valores relacionados como argentinos o sea nosotros queremos una república en serio estamos en contra del avasallamiento y tratar de destruir instituciones estamos en contra de un poder legislativo que solo se sienta para levantar la mano aprobando los proyectos del ejecutivo y no analiza ninguna otra propuesta estamos en contra de esa pretensión de tener una justicia totalmente sometida me parece que tenemos que trabajar por mayores valores de libertad de libertad de prensa libertad de expresión poder pensar distinto y ser considerado un argentino dentro de esta querida república bueno vamos a seguir trabajando en pos de eso y esperemos que en algún momento se entienda y se entienda que el campo no es el causante de todos los males de la Argentina sino que si trabajamos de manera mancomunada de manera unida el campo debería ser la solución de muchísimos temas clarísimo Rubén última están con la mesa de enlace hoy en la rural van a hacer una suerte de demostración de la brecha de precios bueno comentamos un poquito cómo es eso y qué esperan de acá hacia las próximas semanas para realizar con ellos no es un hecho agilado esto se enmarca dentro de lo que nosotros llamamos un plan federal de protesta un plan federal de lucha vos recordarás que nosotros recorrimos el país con nueve asambleas ya se hizo un plan de concientización en el obelisco similar al que vamos a hacer en el predio de la rural en estos días miércoles, jueves y viernes un mes y medio atrás se llevó adelante una protesta con un cese de no comercialización esto se enmarca dentro de ese plan federal de protesta que vamos a continuar en tanto y en cuanto no seamos escuchados por el gobierno vamos a continuar con este plan y seguramente seguramente a no muy largo plazo seguramente dentro del mes de agosto de no tener respuesta se llevarán adelante medidas de protesta porque es lo que están reclamando y pidiendo los productores de todo el país buenísimo muchas gracias Rubén gracias a vos